hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya pasaste antes te agradezco muchísimo por el apoyo el día de hoy estoy un poco atrasada con este vídeo porque es mi bandejita del mes de junio entonces voy a sacarles los perfumes que está usando este mes yo la bandeja en realidad la ordeno en tres categorías los perfumes que yo uso para ir a trabajar o sea que trabajo de lunes a viernes los perfumes que uso durante el día el fin de semana y los perfumes o el perfume que uso de noche cuando salgo entonces sin más preámbulo empecemos con el vídeo y el primer perfumito que les voy a sacar del que uso para ir a trabajar es este de acá que se llama versus de versace este es un floral frutal si no me equivoco del 2010 es un perfume bastante fresco tiene esa salida de esos cítricos frescos con ese olor a limpio se le siente aquí el limón tiene también la naranja enana es un poco frutal dulcecito ligeramente dulcecito y todo esto rodeado de flores blancas tiene tiene también bastante almizcle es un perfume almizclado tiene un patchouli bastante agradable y también tiene acá un toque de rosas y un poquito en su secado se va haciendo un poquito más cálido pero no pierde su frescura es un poquito ambarado este es un perfume que no es ni femenino ni masculino es unisex ideal para el verano por lo refrescante que es en mi piel tiene muy buena duración hay gente que dice que no le dura mucho cuatro o cinco horas en mi piel dura bastante proyección moderada entonces versus de versace y el siguiente perfume es un floral frutal tommy girl de el 1996 este perfumito tiene sus años y ha durado bastante en el mercado este perfume mucha 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 gente lo ha usado y todavía lo siguen usando sigue en muchísimas colecciones porque es un buen perfume y a un precio bastante asequible este ya es un poquito más pesado es un poquito más a las flores son acá un poco más pesadas este ya es un perfume que yo lo encuentro más luminoso más chispeante por esos cítricos es una fragancia juvenil femenina pero aquí a diferencia de esos perfumes frescos con olor a limpio aquí tiene un perfume fresco un tanto fresco con unas flores blancas preciosas pero con presencia porque es bien floral con un toque de rosas este es un perfume bastante versátil que lo puedes usar yo creo que todo el año porque tiene ese aspecto dulce cálido pero también fresco es es muy muy rico tiene buena duración tiene buena proyección la verdad que es un perfume que si te gustan las flores y te gustan las frutas y el almiscle este te va a encantar porque este perfume tiene bastantes bastantes notas tiene muchas frutas de tiene por ejemplo que se yo la tiene limón pomelo tiene grosellas tiene tiene muchas flores también acá tiene jazmín tiene rosa tiene madre selva tiene violeta no sé si lirios pero tiene muchísimas notas y yo creo que también lo que balancea esta fragancia un poco es lamenta tiene menta que yo me imagino que le aporta frescura acá es que no se haga tan pesado porque son muchísimas notas muchísimas flores y en un secado ya como dije al mezclado un poco amaderado tiene cedro sándalo muy rico excelente perfume la verdad tommy girl de tommy hill figure y terminando con los perfumes que uso a día a día para trabajar a mí me gustan mucho los perfumes de natura cuando voy a bolivia es cuando compro natura o boticario pero el año pasado cuando fui compré muchísimos y no los he usado compré como unos 15 perfumes he usado unos cuantos y me encantan los frescores entonces este año le dije a mi esposo no me vas a llevar a ninguna natura a ninguno boticario no voy a comprar ningún perfume pero ahorita cuando saqué la bandejita está hay un frescor que a mí me encanta el de castaña es muy rico también pero no dura pero este de maracuyá dura y proyecta lo que no está escrito este es un chip frutal del 2003 es cítrica es un poco dulce es un poco jabonosa es muy refrescante es de esos perfumes súper revitalizantes chispeantes que te levantan el ánimo es de esa sensación cuando te lo pones al limpio como que recién te hubieras duchado la verdad que esa nota de maracuyá me encanta dulcecita acidita es muy muy rica también aquí acompañan a esas frutas acompañan las flores son flores suaves que yo por ejemplo no puedo decir hola siento la rosa siento el lirio siento la violeta no siento un conjunto de flores y en su secado es un poco polvosita esta talcadita y ligeramente amaderada y almizclada es una fragancia que funciona muy muy bien en el calor la verdad que tan refrescante que es ideal para el verano entonces es de la línea ecos frescor de maracuyá de natura y ya las fragancias un poquito más pesaditas que yo usaría durante el día en los fines de semana es este el primero el prada candy gloss este es un floral frutal gourmand del 2017 qué rico que es esta es una fragancia dulce de cerezas con almendras es polvosita es cálida es bastante acogedora una fragancia un poco sexy dulce jovial tiene esa salida de esas cerezas dulces aciditas con la grosella envueltas en la almendra en esas almendras que te da la sensación como estos brillitos que usabas antes de cereza de ese estilo muy muy rica yo le siento acá que tiene también un poco ese adn del candy original porque también tiene es una fragancia como les digo es poco complicada es bien alegre es informal es una bombita de frutas gourmand con un poco de flores y unas especies de repostería porque lleva aquí también la vainilla tiene el benjuy es es bastante cálida es un poco empolvadita en su secado porque ahí lleva también el meliotropo que le da ese empolvadito y esa sensualidad como de como de aterciopelada así como con un toque de duraznito así se podría decir es muy 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 rica el único inconveniente que yo le veo es que este es un edt y tiene una duración como de unas cuatro horas entonces por eso es que yo digo que esta es una fragancia como cuando tú sales en la mañana que te quieres poner algo rico que huela bien que vas a salir que se lleva a almorzar es ideal entonces esta es parada candy gloss y la siguiente fragancia esta es una adquisición reciente que la he comprado este año en hace como unos cuantos tres meses creo y a mi hija y a mí nos gusta esta es una fragancia floral que se lanzó el año pasado 2021 y esta es valentino dona born in roma yellow dream larguísimo el nombre es otro flanker de los born in roma pero este es más fresco si por ejemplo el valentino dona born in roma te parece muy dulce este te va a gustar es tan rico la verdad es más cítrico es más fresco pero también es dulcecito es muy muy rico estoy fascinada con este perfume acá en fragrante que solo destaca tres notas que son creo que la el limón la rosa y si no me equivoco el almizcle blanco pero esta fragancia tiene esa salida cítrica de limón pero también va acompañado de la bergamota tiene un toquecito ligero especiado muy muy rico y aquí después entran las flores la rosa pero también tiene más notas como dije esta fragancia tiene esa salida cítrica fresca pero también con la bergamota y dulce entonces yo sé qué es lo que le da la dulzura esta fragancia había tenido lichy también entonces esa fruta endulza esa salida y también entra la rosa pero no va sola va acompañada de la peonía que le da ese aire sofisticado elegante femenino también un poco una rosa más aireada más dulcecita en una base de almizcle y vainilla porque también lleva vainilla entonces es bastante sexy es dulcecita sexy acogedora muy rica es una fragancia que yo la encuentro ideal para la primavera para el verano puede usarla de día puede usarla esas noches agradables tiene una duración más o menos de unas seis horas en mi piel con una proyección moderada pero me encantó me encantó me encantó la verdad que todos los valentinos son muy buenos valentino born in roma donna yellow dream y el perfume que está usando para esas noches durante este mes que ha estado un poco más caliente es este de mancera pero nosotros fuimos a un matrimonio en la tarde con mi esposo hace como un domingo anterior ese día no voy a mentir ese día usé de lina porque no sé esa francia me encanta todo el año la uso y éste la usé sólo ese día entonces no le va a poner aquí en la bandejita verdad entonces este pero es una fragancia de la familia a floral que se lanzó en el 2016 aquí tiene higo y el higo en la fragancia a mí me encanta como dije si te gusta la nota de higo esta es una muy buena opción un perfume floral frutal atalcado ambarado este perfume tiene una salida frutal dulce con un toquecito verdoso es bien almizclada y se siente un poco jabonosa también acá se después va entrando la rosa una rosa fresca con un toquecito salado que creo que es lo que balancea toda esa dulzura aquí porque es bien frutal ese ese higo dulce cremoso es un perfume que yo le encuentro bastante sexy en su secado se siente un poquito leñosito amaderado cálido ambarado es un poquito polvosita también en su secado una fragancia sexy pero a la vez elegante y con una duración y una proyección magnífica este te dura horas horas y horas entonces este sería mancera pero una perla en mi colección entonces amigos estos son los perfumitos que he sacado que están usando este a este año este mes de junio díganme si lo conocen cuál de estos les gusta a cuál usan déjenme también en la cajita de comentarios qué perfumes han estado usando este mes quiero invitarlos también que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y les gusta el contenido que yo traigo que activen la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un nuevo vídeo que tengan un feliz fin de semana que el señor me los bendiga para las personas que viven aquí en eeuu que disfruten este fin de semana largo el lunes es un holiday es la independencia de acá es de eeuu es el 4 de julio muchas felicidades adiós adiós